Según el reporte de la elección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, que comprende entre el 4 y 5 de mayo, se contabiliza a 25 estudiantes con COVID-19, además de 50 funcionarios entre personal docente, administrativo, limpieza y otros. En total se contabilizan 75 casos en el sector educativo. Por esa razón se tuvo que activar el protocolo en 44 escuelas y colegios, donde tuvieron que realizar la desinfección y tener todos los cuidados correspondientes. Y es que esta cifra varía constantemente. Por ejemplo, el 16 al 23 de abril se contabilizaba a 26 estudiantes y 33 funcionarios, para un total de 59 casos reportados en 23 centros educativos. Mientras que del 26 al 30 de abril la lista de estudiantes afectados llegó a 22 y funcionarios en 44, para un total de 66 casos registrados en 42 instituciones. Cabe aclarar que no se puede totalizar porque en algunos casos la institución se repite, en las diferentes semanas.